Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a este canal. Hoy en el encuadre tenemos a Estefania Torres que nos va a presentar una serie que ella has hecho en Alaska intitulada El Retorno, ¿vale? Entonces, si tú quieres participar en el encuadre de series fotográficas acá dejo un enlace, solo llenar el formulario y postular con tu serie, ¿vale? Antes de ir, no te olvides suscribirte, deja ahí tu apoyo, deja tu like ahí y vamos, no olvides. Hola, Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Melín, ¿qué tal? Bienvenida a este canal. Para empezar así, quería que tú contara un poco, así, tu historia, cómo la fotografía llega para ti, así, ¿no? Como esa historia fabiola, fotografía, así. Ok, primero gracias por la invitación y qué genial que estés teniendo este espacio para que diferentes artistas puedan expresar su arte y mostrar y me parece genial y sobre todo en la fotografía, ¿verdad? Que no hay mucha difusión, vemos muchos grupos en Facebook, en Instagram, pero no hay mucha oportunidad para conversar con las personas. Bueno, gracias, mi nombre es Fabiola Torres, mi seudónimo de fotógrafa es Estefanía Hermit, y Estefanía es mi segundo nombre. Y Hermit es porque tengo una, digamos que Hermit en inglés es ermitaña en español, entonces siempre he tenido un enfoque a lo que es el mundo de ser una persona ermitaña, de vivir aislado en la sociedad. Siempre me llamó mucho la atención porque empecé a leer poemas sobre monjes que escogí este tipo de vida. Entonces, en fotografía siempre he tratado de mezclar este concepto de la elección que tiene un ser humano para hacer lo que realmente quiere, la libertad que quiere de vivir aislado de una sociedad. Entonces, sí, por eso es solo para explicar por qué es Estefanía Hermit, que está en todos lados, en Facebook, en Instagram, y normalmente las personas que he conocido me llaman así, Estefanía, que es mi segundo nombre, o Fabi, como tú también me llamas. Entonces, sí. Buenazo. ¿Y en qué momento de tu vida tú empiezas a entrar en contacto con las fotos? ¿Cómo con la fotografía te llaman? En el 2010, una amiga y yo dijimos que queríamos hacer algo diferente del trabajo, y entonces a las dos nos gustaba mucho la fotografía siempre, pero más como para ver y no para tomarlas, y entonces siempre buscábamos fotografías y todo esto, pero el 2010 compramos nuestra primera cámara, y las dos nos inscribimos en un curso de un instituto de Miraflores, que es Corriente Alterna, que tuvimos un profesor muy bueno allá, entonces allá nos iniciamos, pero no llevamos por mucho tiempo el curso porque las cosas del trabajo no nos permitían mucho, y solamente creo que las dos, mi amiga y yo tomamos fotografías solamente cuando íbamos de viajes, y nada más, ¿verdad? y también fue muy interesante porque de una clase de 18 quedaban solo dos, entonces, y ella y yo, entonces descubrimos que algunas personas están interesadas, pero finalmente no llegan hasta el final con fotografía, y que a nosotras, en nosotras había algo que nos gustaba mucho, acerca de la fotografía, y luego de pasar de ser solo, no sé, tomar fotos en un viaje, empezamos a hacerlo cada vez que podíamos, salir juntas, un fin de semana, caminar por Lima, entonces de esa forma empezó, pero hasta el 2016, después de seis años, para mí fue algo más serio, porque empecé a llevar clases en la Universidad de Alaska, y creo que el entrenamiento fue muy bueno, porque me ayudó a desarrollar las habilidades, para las habilidades técnicas, llevé varios cursos en esa universidad, entonces creo que desde ese momento empezó a ser más serio, y empecé a enfocarme a crear portafolios y series. ¿Y el curso de qué te llevó allá? Bueno, llevé primero un curso así, básico, y luego llevé los cursos intermedios, y luego llevé el desarrollo de portafolios. ¿Y fue ahí que tú empezó esa serie que tú vas a presentar hoy así? Sí, no exactamente en la ciudad donde estaba en Alaska, pero luego yo viví en una isla, que se llama la isla de Nunivak, viví ahí dos años, entonces, y la isla de Nunivak es súper grande, pero solamente hay una comunidad nativa que vive ahí, antes hubieron muchas comunidades, pero por enfermedades, mucha gente murió, o muchos migraron, y en esta isla solo hay una comunidad, que se llama Makoryak, y yo viví aquí, y aquí empezó el proyecto, que claro, me gustaría presentar, que se llama, la serie se llama El Retorno. ¿Esa serie, tú empezó entonces, ¿en qué año, tú dices? Esta serie empezó, son 10 fotografías en esta serie, El Retorno, y empezó en 2018, 2019. ¿Y demoró un año para hacerla? Sí, más o menos un año y medio, porque yo viví en esta isla, hasta mayo del 2019. Entonces, sí, más o menos fue un proceso largo, y también es un poco, no solo de la serie, sino la formulación de las ideas, que siempre he querido relacionar, contar en la serie, un concepto, una idea, una experiencia, y en esta serie, El Retorno, está relacionada, la idea del ser humano, el mundo interior, y la libertad, que son conceptos, desde mi punto de vista, desde como yo considero, que son ellos. ¿Y por qué decidiste hacer, en ese momento? ¿Qué te ha motivado? Sí. Bueno, en ese momento, para mí fue un cambio total. Yo dejé Perú hace 6 años, y viví en ciudades que eran, digamos, más pequeñas que Lima, pero me recordaban un poco a Lima, ¿no? Entonces, era como que la misma rutina, conseguir un nuevo trabajo, y hacer muchas cosas, ¿no? Pero cuando me mudé a la isla, otros conceptos sobre, por ejemplo, la libertad del ser humano, empezaron a rondarme la cabeza, y empezar, quería saber exactamente, ¿qué es el concepto de libertad? ¿qué es lo que nosotros buscamos en nuestro interior? Entonces, cosas más relacionadas con eso. Entonces, me parece que vivir aisladamente, porque es una isla que está sobre el mar de Bering, me hizo cuestionarme muchas cosas de lo que nosotros pensamos que son sentadas, muchas cosas de la realidad. Entonces, empecé a indagar conceptos como la libertad y sobre el ser humano. No exactamente qué hacemos aquí en el mundo, no de ese tipo, pero acerca de lo que, cómo nosotros deberíamos vivir, ¿no? En base a qué libertades. Entonces, hay muchos, muchos libros que, que tuvieron impacto, digamos, en mi definición de lo que es libertad, y en esta serie. Entonces, más o menos, la idea se empezó a formar, ¿no? Sobre, pero está enfocado en esos puntos. Y, y tú, y por lo que yo he visto un poco, tú haces bien una mezcla así con poemas también, ¿no? O sea, tú mezclas fotografía y poesía, y ese proceso fue, ¿cómo fue? Fue al revés, o sea, primero te vino más el poema, lo escrito, y después las fotografías, o las fotografías vinieron primero, y después tú has escrito a partir de eso, ¿sí? El flujo no es tan estricto, en verdad, en mi caso siempre es como, como se dice, ¿no? Como que fluye, ¿no? Entonces, en algunos casos han sido primero las fotografías, y luego, por ejemplo, tengo una fotografía, y luego ya me llevó a escribir algo, y luego a tomar la fotografía como que intercalado, en otras ocasiones ha sido primero el poema, y luego tratar de buscar, dibujar esos poemas mediante la fotografía, y en otros casos al revés, entonces, no tengo como un flujo de trabajo, no soy mucho del tipo de persona que me organizo, y pongo muchos que tengo que hacer, y todas estas cosas, sino empiezo con una cosa, y creo que según la circunstancia, empiezo a descubrir nuevas cosas, y es por eso que este proyecto demoró un año y medio, más o menos, porque iba escribiendo, iba leyendo, y entonces iba encontrando fotografías con las que podía dibujar estos conceptos, entonces ha sido así, a veces intercalado, de esa forma. ¿Y tú cómo lo hacía? ¿Tú ibas por detrás de las fotos, o las fotos te aparecían, mientras tú caminabas por la isla? Sí, yo tenía más o menos una rutina, porque también, para lo de las fotos, porque si con el día a día, con el trabajo, porque también soy estudiante de maestría, a veces se me iba todo el día, y no podía salir a la isla, entonces tenía, digamos este horario, a las 10 de la mañana, salía y regresaba a la una, entonces por tres horas, caminaba por la isla, de hecho solo una parte de la isla, que está muy cerca a la comunidad, ¿no? Pero, es tan impresionante, y hay tanto cambio en invierno, en verano, entonces, salía a recorrer, ya con las ideas puestas, por ejemplo, estuve leyendo un libro de Nietzsche, que es, así habló Zaratustra, entonces, con estas ideas iba, y un poco quería dibujar esas ideas, ¿no? Pero sí, en ese caso sí tenía una rutina, y quería salir, porque después, después ya no me alcanzaba el tiempo, por A o B, entonces me perdí el día, entonces sí, en ese caso sí trataba de hacer, y buscar las fotografías, como dices tú, ¿no? A veces no, a veces simplemente estaba con mi esposo caminando, y siempre con mi cámara, y encontraba algo que no lo había, no la esperaba. Ajá, genial. ¿Y algún, tú tienes algún fotógrafo así que tú, que te ha servido de base así, o no? ¿Cómo fue eso? En realidad, bueno, hay muchísimos fotógrafos, sobre todo los que son los famosos, pero, para inspirarme en esta serie, digamos que podría haber sido los, los fotógrafos que, un poco están relacionados al minimalismo, ¿no? Un poco. Esta serie no es enteramente minimalista, yo en otras fotografías, en otras series he realizado series minimalistas, pero, creo que los, los fotógrafos minimalistas son los que me llevan la atención. Ahora, estos fotógrafos normalmente no solo tomamos minimalismo, por ejemplo, Fan Ho, que es un artista chino, él toma fotografía callejera, haciendo minimalismo, entonces, y siempre es en blanco y negro. Entonces, por ejemplo, él es una inspiración. Después, en Instagram y en Facebook, he conectado con tantos fotógrafos, que, la lista es grande, pero, hay varios, hay muchos fotógrafos, por ejemplo, que pertenecen a Ucrania, a Rusia, y, tienen un estilo particular. Entonces, ya, con la experiencia de conocer tanta gente, de conectarme con tantos, por ejemplo, puedo decir que me gusta mucho el tipo de mirada, que, tal vez por una cuestión cultural, o algo, me llama mucho la atención la fotografía de ese lado, ¿no? De ese lado del mundo. Y luego, en Vietnam, también, muchos fotógrafos de, de naturaleza, minimalistas, ¿no? Pero diría que, para mí, por ejemplo, Alan, Alan Scheller, es uno de los, uno que encontré en Instagram, un buen fotógrafo, y él se, él está, hace fotografía en blanco y negro, usa minimalismo, fotografía de calle, naturaleza, entonces, no creo que yo tenga una inspiración, en fotógrafos, de hecho, tengo, algunos fotógrafos, pero no inspirados para, para esta serie, pero creo que la mayoría de gente que yo he conocido, me inspira. Todo, todo, la verdad que sí, todo tiene un impacto. Qué loco, porque tú, tú has viajado bastante, ¿no? también, o sea, no solo en Alaska, tu ha estado, ¿no? Ha viajado para Vietnam, para, para esos lados de Rusia, también, ¿no? Sí, ajá, entonces, digamos que la experiencia, la experiencia de salir del país, ¿no? Vivir en diferentes lados, como más o menos lo hice en estos seis años, viví en cuatro lados, y también aprovechado para viajar, han tenido impacto, ¿no? Y también, justo lo que decían, lo que te comentaba, de por qué querer saber sobre qué significa la libertad, y todo eso, ha sido influenciado por estos, por estos tipos de vida distintos en el mundo, ¿no? Entonces, esta es la, la, la portada, digamos, de la serie, se llama El Retorno, ¿no? Y esta serie está presentada con mi seudónimo, que es de Sofania Germín, y, bueno, la primera parte con esta fotografía es la naturaleza, el ser y la libertad, el camino al retorno, esa es la primera descripción de esta fotografía, y es en una parte de la isla, este es el mar de Bering, que, por supuesto, desde que llegué a la isla me llamó la atención, y, y desde el primer momento sentí una conexión a este mar, y es totalmente increíble, es impermanente, siempre está cambiando, no solo en cada estación, sino en cada día, me parecía a mí, y yo siempre caminaba por el mar, entonces, esta parte de aquí, y esto es también una de las, digamos, de las inspiraciones para esta serie, porque el mar es, no es constante, entonces, el agua no es constante, todo cambia, entonces, esto me lleva a pensar al río de Heráclito, ¿no? Que habla sobre la impermanencia del río, y todo el concepto que hay detrás, ¿no? Entonces, en esto también, el mar siempre me ha inspirado, y, bueno, puedo leer aquí, el mar y la tierra, tan amplios como el cielo, nuestro ser, la humanidad, tan profunda como la misma naturaleza, somos naturaleza, pero lo hemos olvidado. Sí, bueno, el tema va por ahí, ¿no? La libertad está vinculada a nuestro, a nuestro olvido de la naturaleza, que también somos naturaleza, y no somos independientes, entonces, por ahí empieza el descubrimiento, en esta serie, ¿no? Que se ve reflejada en esta serie, que nosotros hemos olvidado que somos naturaleza, que no somos ajenas, y por eso, todas las consecuencias como la destrucción, y todo lo que sabemos, ¿no? Esta fotografía es sobre, bueno, podemos ver las aves, que están volando, y este es el mar de Berín, pero este es el mar de Berín, cuando el mar se retira, y es impresionante, se retira por kilómetros, y tú puedes caminar, y esa sensación de caminar sobre el mar, que no está, que se ha retirado, es como, no sé, es una sensación mágica, y es increíble, entonces, aquí, justo caminando por el mar, puede venir muchas ideas, ¿no? Puede hacerte pensar muchas cosas, y aquí, el pensamiento es, se piensa a la humanidad como permanente, cerrada con sus normas y preceptos sociales, se la quiere proteger y perpetuar, cuando en realidad, esta humanidad, con sus leyes, va en contra del ser de su naturaleza original, de lo que deberíamos ser. Esta humanidad, que tiene leyes y valores, que a veces van en contra de nosotros mismos, quiere ser perpetuada, cuando en realidad, nosotros, como el mar, como el agua, como el río, son inconstantes, entonces, y me parece, desde mi punto de vista, me parece un daño, un daño que la cultura occidental, no sé, la religión católica, u otras religiones, pongan valores en nosotros, que son constantes, y en vez de nosotros buscar en nuestro interior, nuestra naturaleza original, que es la naturaleza humana, entonces, sí, eso, esa es la idea de esta fotografía. O sea, esta serie para ti, fue también todo un momento de autodescoberto, que está así, ¿no? Exacto, exacto, y yo no sé si estando, por ejemplo, en Lima, donde yo crecí, hubiese podido hacerlo, pero yo creo que sí, solamente que el contexto, el contexto y las circunstancias, me llevaron a un poco a cuestionar, ¿no? Lo que nosotros pensamos que es algo cierto, ¿no? Algo real, ¿no? Un poco eso, y además, por, digamos, el empape intelectual, que tuve con, bueno, he tenido siempre con los libros, y otras personas que difunden, por ejemplo, filosofía y todo eso, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, como decía, nos hemos olvidado que somos naturaleza, no sé, nos han impuesto leyes y valores, que normalmente son las leyes y valores que son, que son impuestos por los más poderosos, ¿cierto? A los débiles. Entonces, por ejemplo, algo que te he comentado antes, es sobre, sobre, por ejemplo, el valor de la comida, es totalmente insano, ¿verdad? Que la comida tenga un valor, y justo lo hemos visto en esta pandemia, en el momento en que los seres humanos se detienen un poco, los que más sufren son los que, son los pobres, porque no tienen el dinero para poder comprar la comida, entonces, ¿a quién se le ocurrió poner valor a la comida? Yo sé que, yo soy economista, yo sé que mucha gente puede saltarme y decir bla, bla, hay muchas teorías, pero si buscamos en realidad, si empezamos a cuestionar las cosas, hay muchas cosas que no tienen sentido, pero, pa, somos humanos y seguimos por esto, con esto por miles de años, y capaz vamos a seguir en esto por miles de años más. Sí, pues. Entonces, en esta fotografía que estamos mostrando, es, en una búsqueda, una mayor conciencia, aquí es donde llega el ser libre, ¿no? Es lo que, por ejemplo, Nietzsche habla del superhombre, que ha sido inspirada, que yo me he inspirado en este concepto del superhombre, en buscar qué exactamente es un ser libre, ¿no? Porque tú has visto, Viní, los conceptos de libertad, es irme de viaje, y pasarla bien, y soy libre, y luego regresar a una rutina que capaz no me gusta, ¿no? Claro. No es que yo critique eso, pero para mí eso no es libertad, sino la libertad es cuando uno empieza a, a criticar el contexto, y a buscar una mayor conciencia, y a salir, tal vez al margen, porque saliendo del margen, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, esta fotografía representa eso. Justo en este momento, él es mi esposo, Yui, y en este momento nosotros caminamos, justo el mar se había retirado, y bueno, siempre hay peces muertos, ¿no? Por alguna otra razón, siempre palan hacia la orilla los peces muertos, o en la comunidad donde yo vivía, hay cazadores, son nativos, nativos de Nazca, y siempre hay cazadores. Entonces, a veces cuando ellos terminan de cortar la carne, ¿no? Y tenerle sus casas, ellos devuelven el cuerpo que sobra, o los huesos, ¿no? En una ceremonia devuelven al mar. Entonces, en ese momento vienen todos los animales, ¿no? Y es como que retornar otra vez, hacer naturaleza, porque los animales comen esto, ¿verdad? Los aves, los aves. Entonces, en este momento había muchas, muchas piezas de animales, ¿no? Que los cazadores habían dejado, entonces había muchos animales. Y cuando mi esposo caminó, todos volaron, ¿no? Porque obviamente se asustan del humano. Ajá. Entonces, sí. Y todas las, es interesante, porque todas las fotografías, la mayoría de las figuras son, es mi esposo, pero no son algo como planeadas, porque él detesta la fotografía. qué loco. Entonces, él solo va delante mío, yo, yo me demoro, mientras tomo foto, y luego sale una fotografía, él haciendo algo. Y de ahí, tú aprovechas ahí, todavía. Exacto. Y tú comentó ahí de la comunidad que vivía ahí, ¿no? Y tú, en algún momento, logró así un contacto con ellos más cercano, preguntó sobre su cosmología, algo, o sea, algo de su cosmología que iba con ese tu tema, así, para, no sé, ¿no? Que te aclaró algunas ideas. ¿Qué es? Sí. De hecho, en la comunidad, hasta el momento, Porque después de Alaska, yo vi en otro lado, y luego aquí en Perú. En todos estos meses que hemos estado, que ya no vivimos allá, claro, tengo muy súper, muy buenos amigos, súper amigos, y siempre nos comunicamos. Yo pienso que, en el acercamiento que he tenido a ellos, su percepción de la vida es vivir simple. Vivir simple, tener tú mismo, tener el derecho, y la libertad de poder cultivar tu propia comida, en este caso, poder recoger de la naturaleza, y eso es, ¿no? Entonces, es una, es, los pueblos indígenas son tan diferentes, y allá, bueno, es un poco difícil de explicar, hay que, tal vez, tener más de los angueños, pero sí, eso era, eso es la idea que yo me, yo me quedé, vivir simple, y siempre, bueno, con mucho respeto a la naturaleza, de lo que sacas. Si sacas mucho, ahí tienes problemas. El mar de Berín, en los últimos años, no se ha congelado completamente. Entonces, ahí hay un problema, hay un desbalance en la naturaleza, porque hemos, ha estado, claro, hay fenómenos naturales que son, no se pueden evitar, pero también la mano del hombre, ¿no? Sí, sí. y justamente así es el piso, el suelo, la tierra, cuando el mar se retira, ¿no? Wow. Esa es la textura que puedes encontrar. Y bueno, la idea de esta fotografía en la serie es, la humanidad no es permanencia, no está cerrada, ni mucho menos un límite o un final. Sus leyes no están escritas en ninguna parte, en el exterior, pero en el interior de cada ser, en el ser natural. Sí, esto es la, a mí me parece que esta es la clave, la, la, para mí, yo considero que en mi serie esta es la pieza fundamental, porque aquí está enseñando que la naturaleza no es permanencia, no es leyes que deben estar establecidas, sino que todo lleva un cambio. Y sobre todo porque en nuestro pensamiento, por ejemplo, el tema de la muerte es algo muy malo, es inaceptable, nos da mucho miedo, ¿verdad? Pero creo que como seres humanos no hemos comprendido que es, que nacemos y inevitablemente vamos a morir. Y esta es una idea, la idea de que en algún momento vamos a retornar hacia el corazón de la naturaleza, cuando nosotros vayamos a morir. Entonces, no, con estos conceptos no tiene mucho sentido tenerle miedo a la muerte. Tal vez al sufrimiento, eso sí, pero no a la muerte, ¿no? Entonces, en esta fotografía es retornar a ti, ser libres, me refiero a la naturaleza, porque ser seres en tránsito, porque lo primero de la naturaleza es cambiar continuamente, es devenir, es transformar continuamente. Entonces, una sociedad con leyes establecidas por la, no sé, la religión, por los poderosos, ¿no? que te dice, ¿sabes qué? Te tienes que levantar cada día y trabajar ocho horas para que puedas ser feliz. Entonces, creo que entra en contradicción y en conflicto con lo que es la idea de la naturaleza. Y no porque yo haya escuchado la naturaleza diciéndome estas ideas, ¿no? Sino porque tú puedes, si examinas bien el comportamiento de los animales y la naturaleza, todo es cambio, todo es renovación. Entonces, por ahí viene, ¿no? Y como te decía, es también la idea del superhombre de Nietzsche, ¿no? Que no es que este superhombre, al hombre actual, lo supera. No es un superman, en primer lugar, ¿no? Pero lo supera con este tipo, con este tipo de ideas y con la aceptación de que somos como ese, es las aguas que se mueven, ¿no? Entonces, aquí es la representación del ser libre, ¿no? En conjunción, sumergida en la naturaleza, ¿no? El ser libre se reconcilia con sus instintos, con su naturaleza, con su impermanencia. Su éxito no se basa en las reglas de la sociedad, pero en el conocimiento profundo de su mundo interior, de la voluntad de la naturaleza para vivir así y desear con infinita felicidad el retorno a ella. Y aquí es un poco el tema de la muerte, un poco de las, de que los valores que se nos han impuesto, los tomamos por sentado, en vez de buscar qué hay en nuestra naturaleza interior, ¿no? Y para mí eso es libertad, poder hacer todo esto. Aquí es, solo para comentar, hay un concepto en el libro de Nietzsche, así habló Sartista, que es sobre el eterno retorno. Si por ejemplo te preguntaran, si tuvieras la oportunidad de escoger, de volver a repetir la misma vida que has tenido, estoy segura que el 99% o más de humanos diríamos, no, no, que voy a tener esa misma vida, ¿no? porque no hemos tenido la libertad de escoger. Hemos vivido según principios de, que han estado establecidos desde que hemos nacido. Entonces, el hombre libre, el superhombre en este caso de Nietzsche, él sí, él no tendría miedo de repetir esas vidas, el eterno retorno es repetir la misma vida infinitas veces. Entonces, ¿por qué ha vivido de acuerdo a su libertad, de acuerdo a la voluntad de la naturaleza? Entonces, ese es un concepto que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿por qué? Por el tema que tenemos, del temor a la muerte, ¿no? Entonces, porque somos humanos y duele, y sí, pero, si despertamos de esa forma, no vamos a tener miedo al eterno retorno, ¿no? Porque, o sea, no sentir de que la persona ha vivido plenamente, entonces, es eso, Por ahí va, ¿no? Sí, exacto, de acuerdo a la voluntad de la naturaleza, ¿no? Que no se vive plenamente, que no podemos escoger, que estamos limitados y restringidos. Y tú en ese momento también estabas buscando eso, buscando ese modo de vida pleno, ¿sí? Sí, pero, claro, soy humana también, ¿no? Y tengo que trabajar. No, digo que no es algo malo trabajar, pero lo malo es cuando, estás cansado de tu trabajo, pero lo sigues haciendo, ¿no? Y, claro, tienes que comer, y tienes que hacerlo, ¿no? Pero, porque otra vez, ¿no? La comida tiene un precio, y eso es lo más atroz, el ser humano sin comida muere, sin agua muere, pero ya vimos en otras, en Perú, por ejemplo, ¿no? Hay muchos seres humanos que no tienen comida, que no tienen nada, ¿no? Entonces, eso es terrible, es simplemente terrible. Entonces, sí, es como una búsqueda, un despertar, ¿no? Querer saber más de lo que tenemos en la realidad. Bueno, la descripción de esta fotografía es caminar por el mundo, fieles a este sentido de vivir según a nuestra propia naturaleza, porque más allá de lo temporal y lo espacial, y aquí he querido representar lo temporal y lo espacial, ¿no? Es claramente espacial, pero también el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que la textura de la tierra en este sentido está mostrando una sensación de temporal, al menos yo lo representé así. Y tú en toda tu serie tú jugaste bastante con las líneas, ¿no? Con esos puntos de fuga, sí. Sí, ajá, claro, aquí podemos ver un punto de fuga. Al inicio me molestaba bastante la montaña de atrás, pero así es, ¿no? No hay que sacarla ni nada. Ajá. En verdad que no es una montaña, es una duna, ¿no? Es una acumulación de tierra, arena, ¿no? Entonces son unas lunas que existen allá. Pero bueno, sí, esa foto representa mucho para mí, porque es el tiempo que yo viví en esta inflación como un tiempo mágico para mí. Entonces, ahora estas fotografías me llenan de mucha emoción también. Claro. Wow. Mira. Y bueno, sí, lo que decías, ¿verdad? El punto de fuga, las texturas, ¿no? Y también el contraste. A mí me encanta el blanco y negro porque me encanta el contraste. Ajá. en esta fotografía la descripción es que más allá de eso, de la anterior fotografía que mostraba el tiempo y el espacio, más allá está el ser, que es un espíritu libre y creador, ¿no? Si no pones al ser tantas restricciones, estás, si no pones estas restricciones, el ser creador va a salir y ser visible, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Ser libre y creador, ¿no? Ajá. Y bueno, finalmente esta es la última fotografía. Y aquí estoy representando porque al salir de esa cárcel de la opresión, ¿verdad? De tantas cosas impuestas sobre nosotros, la descripción es porque al salir de esa cárcel se desvanece el oprimido, afirmando la vida y su ser íntimo, preparado para el eterno retorno. Y ahí agregué el concepto del eterno retorno, ¿no? Que hace un momento comentábamos. Y a los finales, ¿por qué blanco y negro, no? ¿Por qué tú has decidido los colores de ahí, no? Ajá. Siempre he pensado que a veces cuando tenemos colores, bueno, ahí es mi punto de vista, ¿no? Ajá. Cuando tenemos colores como que le quita un poco la tensión al alma de la fotografía. Ajá. Con muchos colores a veces distrae la vista y no se centran realmente en el contenido y en el espíritu de la fotografía, ¿no? De hecho, también hago fotografía de color, y también es muy hermoso, me gusta mucho la fotografía de color, pero en ciertas circunstancias pienso que una serie está mejor en, se ve mejor o llega a transmitir más en blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, en esta serie, por ejemplo, que no me imagino mucho cómo sería color. Claro. Y acá, ese fondo totalmente blanco, o sea, a un nivel técnico, así, tú has super expuesto, ¿cómo has logrado así, ese alto contraste? El fondo, el fondo en realidad, a ver, en este caso, creo que yo me concentré en poner una exposición buena en las líneas y en el sujeto, ¿no? En la persona, entonces, cuando expuse bien esto, el otro se puede un poco, ¿no? Lama explotada. Ajá, explotar, entonces, me quedo, pensé, porque había nubes en realidad, entonces creo que haciendo la exposición concentrada en una, en algo, ¿no? Entonces hace que el otro, el otro explote, porque si no, de otra forma, las nubes hubiesen sido muy claras y capaz muy oscuro en la parte de abajo. Claro, pero así tal cual, y esperas bien lo que tú querías también, ¿no? Por eso me gusta el minimalismo, porque puedes concentrarte, ¿no? De hecho, bueno, no sé si esto podría calificar como minimalismo por las unas que están en el fondo, pero, porque tengo un montón de dudas con minimalismo, pero, pero, yo creo que ayuda a expresar y a concentrarse en realmente lo que queremos mostrar, ¿no? Por eso creo que el minimalismo, muy, muy genial. Me gusta otro tipo también. Y, buenazo, a mí me gusta mucho ver tus fotos siempre, ¿sí? Porque, principalmente cuando yo estaba acá en la ciudad, o sea, tus fotos me recordaban mucho mi pueblo también, o sea, era más verde y más naturaleza, ¿sí? Y siempre, siempre me recordaba eso, o sea, la potencia que tiene una imagen, ¿no? De poder, de poder resonar en aspectos personales de cada uno, aunque tú no has querido transmitir eso, y etc. ¿no? 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 compartir esta serie acá? Yo voy a compartir acá la página para que puedan ver acá, compartir tú, donde tú has publicado. ¿no? 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 solo para terminando, ¿tú, actualmente, está desarrollando algún otro proyecto que quiera comentar? ¿sí? Bueno, cambio social en las comunidades. el photo voice acá, el photo voice va un poco de qué, lo digo otra vez, ¿no? de photo voice. Ajá, Vinny, vas a cortar estas partes, ¿no? Ah, deja todo ahí. Que fluya, como el mar. Espontáneo. Ok. 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 Ya. Sí, el proyecto de photo voice es, para mí es como fotografía social, fotografía económica, que tiene un fuerte impacto en la comunidad donde se trabaja, ¿no? Y a diferencia de otros proyectos donde la persona va y toma fotografías de la comunidad, o de algún determinado espacio, en este caso, el photo voice es que la misma comunidad tome fotografías, y que a través de sus ojos y su perspectiva, nosotros podamos conocer a una, a la comunidad, ¿no? Entonces, es importante, además tiene un componente sobre conciencia crítica, y hacer conciencia a través, o preguntas, ¿no? Digamos, teniendo las fotografías, tú cuestionas cosas de tu realidad. Por ejemplo, yo me digo, ¿no? Si yo empiezo a tomar fotos en Lima, y luego me reúno contigo, y podemos ver problemas que no nos hemos visto antes, pero que las fotografías están revelando. Entonces, es muy importante photo voice, y eso es lo que yo quiero hacer profesionalmente, digamos, ¿no? Dedicarme a esto, además de los otros proyectos. Y bueno, estaba planeando hacerlo en la Sierra Central del Perú, pero ahora por el tema del COVID-19, y bueno, tengo que esperar, pero estoy ansiosa por hacerlo. Y bueno, esos son los dos proyectos. Buenazo. Ojalá un día podemos hacer otra entrevista con photo voice, sería chévere, ¿no? Ah, sería importante. Ah, sería interesante. Cuando tú termines, ¿sí? De aquí a unos años. Sí, es un proyecto que me parece bien interesante también. Mostro. Sí, sí, claro. Pues creo que es eso. Muchas gracias de nuevo por su tiempo, Fabio, por representar una fotografía un poco más autoral y poética, desde mi perspectiva, que a mí me gusta mucho, ¿sí? Gracias. Y eso. Y quién sabe ahí futuramente hacemos... nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, pues. Genial. Ok, nos vemos, Vinny. Un abrazo. Chao, Fabi. Cuídate. Y chao, gracias a todos. Voy a cortar ahora. Terminó. Ahora corto. Ahora podemos hablar. Gracias. 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 Gracias.